Bienvenidos Bienvenidos a este tutorial. Hoy aprenderemos a simular el efecto VHS en vuestros vídeos. Para ello, usaremos la versión de DaVinci Resolve Studio. Espero que os sea útil. Nos vemos en DaVinci. En esta línea de tiempo tengo tres vídeos. Si tú también tienes un conjunto de clips y les quieres aplicar el efecto VHS a todos ellos, te recomiendo utilizar una capa de ajuste. Lo arrastramos a la línea de tiempo encima de nuestros clips de vídeo. Ajustamos la duración del clip de ajuste. Ahora todos los cambios que hagamos modificarán todo lo que esté debajo del clip de ajuste. El siguiente paso es dirigirnos al módulo de color de DaVinci Resolve. Asegúrate de tener activado el panel de clips, nodos y efectos. Todos los cambios que hagamos tienen que ser en el clip de ajuste. Revisa que tienes seleccionado el clip de ajuste y no un archivo de vídeo. Para conseguir el efecto VHS en tan solo un clic, buscaremos el efecto daños analógicos. Como puedes ver, esto cambia la apariencia de nuestro vídeo a un vídeo antiguo de VHS. Puedes seleccionar varios modelos distintos como por ejemplo, estilo años 60, 70, los 90, los años 80, en VHS nítido y también VHS antiguo. Tenemos varios presets ya hechos, pero hay una enorme cantidad de apartados que podemos modificar a nuestro gusto. Ahora te enseñaré los más importantes. Dirígete a señal televisiva y en este apartado podemos reducir o aumentar el tamaño, color o la cantidad de ruido cromático. Ahora solo tienes que ir probando hasta encontrar el ajuste que deseas. También puedes variar los ajustes de pérdida para conseguir un desenfoque de imagen y cambios en el aspecto del croma de nuestro vídeo. Repito, todos estos apartados son muy subjetivos. Cambia los parámetros hasta que la imagen esté a tu gusto. Otra función interesante es el barrido de imagen, donde podemos mover nuestro vídeo horizontalmente y verticalmente, o conseguir un efecto animado en sincronización vertical. Si no quieres que el vídeo tenga estos espacios en negro en los bordes, modifica el desfase vertical y horizontal hasta que la imagen esté centrada. Luego, aumenta el zoom de barrido y ya estaría. Uno de los parámetros más importantes son las líneas horizontales. Simulan las típicas líneas de un televisor antiguo de tubo. Puedes cambiar la nitidez y la frecuencia de estas líneas. Te recomiendo que pongas las líneas horizontales en tu vídeo, pero no las exagere demasiado. Procura que sean discretas. En construcción de la televisión, podrás simular el formato cuadrado de las televisiones antiguas. Activa la máscara en los bordes y aquí puedes cambiar la curvatura y el tamaño a tu gusto. Por último, en el apartado de VHS, puedes conseguir una distorsión bastante curiosa. A mí me gusta poner esta distorsión abajo y que no sea muy grande, así que parezca como un pequeño fallo de VHS. Ahora, si volvemos al módulo de edición de Da Vinci y reproducimos, veremos que el efecto VHS se ha aplicado a todos los clips. Vamos al módulo de color. Por último, me gustaría enseñarte otro efecto que puedes combinar con este efecto de VHS. Agregamos un nuevo nodo en serie y en efecto buscamos daño en cinta. Esto le da otro toque distinto al efecto VHS. Igual que en el daño analógico, en este efecto puedes cambiar todos los parámetros. Espero que el tutorial os haya servido y seáis unos cracks haciendo el efecto VHS. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo.